Amadero Este lindo guaguanco Me dedico a aquel Guerrero Amadero Le canto yo Según la historia lo cuenta Fue un día nueve de febrero Juan Dragón y Feliz Díaz Se alzaron contra Madero Cuando llegaron Compadre desafiando Muerte Al palacio A que el regimiento Se dirigieron Eran las siete Cuando en el patio Explotaba todo Y ya las diez Juan Dragón Y Díaz se encontraban muertos Pero la traición llegó Cuando Huerta Hacia Aureliano Amadero traicionaron Después que los ayudó De febrero un veintidós Pecha de negros pesares Amadero y Pino Suárez Fuerta a la muerte le dio Amadero y Pino Suárez Fuerta a la muerte le dio Amadero y Pino Suárez Fuerta a la muerte le dio Amadero Por la misma causa de Pancho Villa Madero también murió Amadero y Pino Suárez Fuerta a la muerte le dio Amadero y Pino Suárez Juan Dragón y Feliz Díaz Se alzaron contra Amadero Amadero y Pino Suárez Fuerta a la muerte le dio Amadero y Pino Suárez Y en el palacio Aquel guerrero A los dos eliminó Amadero y Pino Suárez Amadero y Pino Suárez Amadero y Pino Suárez Amadero y Pino Suárez No hubieses rempl равно Amadero y Pino Suárez 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 A Madero y Pino Suárez, vuelta a la muerte le dio Como un cobarde los traicionó, vuelta a la muerte le dio En aquella revolución, vuelta a la muerte le dio Cuarta, vuelta a la muerte le dio Cuarta, vuelta a la muerte le dio ¡Gracias!